¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gris y Charlie de Vlogs. Ya extrañábamos los vlogs. Ustedes díganos en los comentarios si ya extrañaban un vlog así platicando nosotros. Y la razón por la que no hacíamos tantos vlogs era porque no teníamos la cámara. Esta cámara, que no la pueden ver, pero nosotros sí. Guzzi, nuestro amigo Guzzi ya nos la arregló, se encargó de todo. Muchas gracias, Guzzi. La neta, te la rifaste. Te la rifaste. Y ya la tenemos de vuelta y ya vamos a volver a empezar a hacer vlogs. Aunque el canal no nomás es de vlogs, es de todo, pero también los vamos a incluir. Y esta vez vamos a hacer el tour de nuestra casa. Que no sé si se podría llamar nuestra casa porque es una casa que rentamos, que no es nuestra. Pero se le puede llamar un house tour para que vean dónde vivimos. ¿Dónde vivimos? Pues aquí, nuestra casa. Es una casa que nos estoy rentando una tía mía. Saludos tía, mi tía Lisvia. Queremos mucho Gris y yo. Muchas gracias. Es una oportunidad súper guau la verdad porque es una casa y está súper bien. Ahorita la van a ver. Ahorita la van a ver. Ahorita ya está mueblada todo. No le metimos casi nada y pues estamos muy bien, muy a gusto. Y va a haber unos detallitos que como no es mi casa, o sea, yo sé que le faltan algunas cositas. Ahorita las voy a decir, ya las estoy adelantando. Pues vamos a empezar. Pues aquí podemos ver lo que es, mi amor. Lo que es. La cochera. Yo. Gris, está el carro, la cochera, aquí está la puerta. Y aquí está esta parte que se supone. Una cosa que la verdad yo no quería poner porque no me he puesto nada. Es que como no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí es como que, bueno, si me pongo a platar cosas o no. Y no está muy bonis, pero de verdad todavía no sé. Déjenla esta parte, unídala. Y pues estas ramas que ya están secas. Pero cuando llegamos ya estaban así de secas, así que no es nuestra culpa. Yo le dije a Charlie que la corte o algo. La voy a mandar cortar. Sí, pero algo deben hacer aquí, la verdad. Hay que prestarle más atención. Y siguiendo por aquí, tenemos aquí esta, cuando nos bajamos del carro, aquí abrimos esta puerta. Aquí entramos a la casa, pero todavía no vamos a ir a la casa adentro. Vamos a ir al patio, que es como que lo más aburrido. Aquí está todo este pasillote. Es más aburrido, pero es lo más, como que más, no sé, podemos hacer fiesta según nosotros. No es que hacemos nada. Como has dicho nada, pero podemos hacer fiesta cuando queramos. Bienvenidos. Aquí están, mira, los trapeadores. Siempre quisieron, este es el trapeador que uso, señores. Este es el trapeador que usan mis pastelitos. Nos huele fabuloso, ¿no? Sí, huele hasta acá fabuloso. Tenemos esta maceta que no tiene nada. No tienen, ay no, estás enseñando a usar los. Charlie, perdón. Pero la podemos usar. Y aquí está, pues mi amor, aquí son cosas aquí de... De señora. De señora, de casa. Aquí tenemos un grande boiler que ya nos está dando lata. Y chequen esto, se derrite. Eso estaba malo. Y como ya es muy viejo, pues, si pusimos uno nuevo y está tan caliente, cuando prendemos así el agua caliente, pues se empieza a derretir. ¿Qué onda con esto? Tenemos que cambiar el boiler, ya sabemos. Ya sabemos. Tenemos que cambiarlo. Y esa es la casa de las... Oye, aquí había una enredadera. La arranqué. La quitaste. La arranqué las enredaderas. Y yo me quería enseñar, neta. No, es que cuando llegamos, miren, aquí. Aquí son estos puntitos de las enredaderas. Porque toda esta pared estaba llena así de aquellas de arriba. Estaba llena y yo la arranqué y quedaron esos puntitos. Ella es como para hacer carne asada y así. Aquí, Gris. Nosotros usamos javas, sillas. Sí. Así nos sentamos bien vintas. Y aquí, Gris, tiende su larro, nuestra roca. Y estos broches que me regaló la Mimi. Su amiga Mimi. Vamos a saber qué me regalaron. Y la lavadora y secadora. Dos en uno. Y ya podemos entrar a la casa. Por allá entramos. Esa es trampa. Esa es trampa, por aquí no vamos a entrar. Que vamos para la otra. Y esta fue la parte así de atrás. No es mucho del otro mundo. Es una casa normal. Es un patio normal. Ya enseñaste arriba que tiene como... ¿Dónde? O sea, lo verde. ¿Qué verde? Lo verde. Ah, no enseñé eso, miren. Ay, de hecho, le quiero enseñar otra cosa. Mira, esta es como una carpa así para atrapar el sol. Y está, está medio chafilla porque en la casa de Gris, si nos entraba el sol machín, pero esta cosa pues nos las tapa. Pero pues con las luces se ve bien, o sea, se ven los videos. Pero sí quisiéramos saberles como que estuviera más la luz así natural, pero esto nos quita mucho sol. Oigan, ya se cuenta que tenemos rato viendo pelusas por la casa. De la nada aparecieron pelusas. ¿Sabes qué? Sí. ¿De dónde vienen? Y allá nos dimos cuenta que está ese árbol aquí de los vecinos. Dale suerte. A ver. A ver, a ver cuando llegue. Ese árbol. Tenemos un árbol de pelusas. Es un árbol que suelta así como pelusitas. Ay, yo pensaba que era porque hay un chorro de gatos aquí de los vecinos. Pensaba que eran pelusas de los gatos, pero no. Pero no. Son de esas cosas. Son de ese árbol. Algodoncitos bien raros que nunca ha visto un árbol así, pero nos llena la casa de pelusas. Ni modo. Y bueno, entonces vamos a entrar. Esta es la parte que lo que rodea así la casa, pero vamos a entrar a la casa. Está un niño llorando. Mi amor, ábrele. Oye, pobrecito niño. Está llorando. Entramos. Entramos a la casa. Una puerta. Esta es una puerta. O sea, es esta puerta y luego esta también. Pero esta puerta. Y entramos. Esta es la sala. Vamos a ver aquí la sala. Aquí es donde grabamos videos de Gris y Charlie e incluso de mis pastelitos, ¿verdad? Bueno, aquí es donde grabamos. Aquí está el Charlie. Aquí estoy yo siempre. Visualícenlo. Aquí esto es lo que ven. Aquí todos estos muebles ya estaban aquí. Ni uno es de nosotros, ¿verdad? No, ni uno es de nosotros. Y aquí es donde pongo las banderas. No sé si ubican. Y este mueble una vez salió. Una vez salió en los de Snapchat. Las preguntas de Snapchat. Se hicieron los de Snapchat. O de uno de los regalos. No me acuerdo. Aquí está la mesita. Esta mesita que cupo comprarle. Algo porque se mueve. Que se mueve todo y se puede caer. Es la mesa para subir los pies. No, hombre. No, porque se vienen los videos. Y pues aquí está este mueble. Aquí está nuestra foto. De nuestra sesión que nos hizo nuestro amigo Jafet Contreras. Y aquí está la plaquita. Sí. La plaquita de Gris y Charlie. Que la de mis pastelitos, pues a ver cuando YouTube se digna en enviárnoslo. Ajá. ¿Verdad? Y a ver pues donde la vamos a poner. Pues a un lado de esa. Hay un cosón aquí. No, la de 100 mil. Ah, la de 100. La del millón la colgamos. Ah, allí. Y le vamos a quitar ese reloj. Vamos a quitar el reloj. Aquí está el baño. Podemos ver. No señales en el baño, mamá. Sí. Hermana, ¿as una muestra de cómo vas a hacer el baño? Aquí está el baño, güey. Aquí me siento a veces y me pongo a reflexionar. ¿Verdad? Así reflexionando en el baño. Sí, reflexionando en el baño. Nomás hago eso, no hago otra cosa más que reflexionar. Y bueno, ¿se no es el baño? Este es un espejo bien bonito, mírenlo. ¿Cómo le gusta el Gris? Me encanta cómo está. Una vez ya en mi Insta les macho una foto y me encanta. Seguimos. Y este es el baño, ¿verdad? Aquí está la mesa o el comedor donde Gris y Charlie comen. Gris siempre se sienta ahí y yo siempre me siento acá. Ah, sí, es cierto. No me he captado eso. Siempre, ¿verdad? Ok, aquí está pues este cuadrito. Aquí está las florecitas. Florecitas que Gris compró. Y para los que no sabían dónde estaba el refri, aquí está el refri. Aquí está el refri, señores. En un lugar bien random, bien raro, ya sé. Pero es mejor porque aquí está más espaciosa la casa. Y aquí ya tengo que decirles algo que les iba a decir al principio. Como esta casa no es de nosotros, esta casa ya tenía un estilo de decoración. Si no eran todos los colores estos así como chedrón. Así era todo el estilo. Y la cocina también. La cocina era color chedrón. Pero como nosotros queríamos que la cocina estuviera pues así con los colores más adecuados. Como aquí es donde grabamos pues más adecuados también es pastelitos y eso. Pues la tía de Charlie nos dejó pintar la cocina. Por eso es que está la cocina así. Y ya sé, nosotros ya sabemos que nos checan los colores de la cocina con esto. Pero pues como no somos ricos, no, o sea, aquí tendríamos que hacer todavía muchas más cosas. Y como la casa, o sea, cuando no es tu casa, de verdad como que dices, ay, vamos a un dineral y un lugar donde no es tu casa, pues. Entonces es como que vamos a ver si nos alcanza antes de salir a esta casa a como que pintar de blanco. Sí, porque sí nos gustaría también, o sea, dejarle a mi tía pues bien acá los colores. Y aquí sería como poner, pero no se ve, ¿verdad? Poner como, ¿cómo se llama? Tapiz. Tapiz blanco, así tiene unos diseños bien padres, no sé, para que quedara más. Porque aquí está como que bien raro pues. Allá, y la cocina. Y de repente aquí, la cocina, señores. Pues esta cocina, ¿qué se puede decir? Pues qué, ya la han visto toda, ya tienen la cocina, tur. Vayan a ver. O sea, ya hay un video exclusivo de la cocina, así que abajo se los voy a dejar para que vayan y vean el video así de la cocina de mis pastelitos. Ponte así en el ángulo exactamente que me grabas. Más o menos aquí, pero este, 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 como si este lente está muy abierto. Sí, se vea más. Sí, sería como que. Sería como que ingot. Ay, una prueba. Una, dos, tres. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Y está la mesita que mandamos a hacer. Esta sí es nuestra. Ah, sí, tenemos una mesita. Esta sí es nuestra. También el microondas es nuestro. De hecho, la misma tía que nos retaron a la microondas. Pero es nuestro. Y tienes aquí estas cositas, Cris, ¿qué son? Son regalos de tus suscriptores. Son unas cositas que... Pues ya las vieron, ¿no? Ya las vieron, pero es que creo que las vuelvo a ver. Sí. Mira, aquí dice el vlog. Ah, sí. Mira, cuando Charlie me dio el anillo. Y ese Charlie, ese soy yo. Y a las damas. Esos son los regalos que nos regaló una amiguita. Esos también. Vean, todas estas cosas. Las amo. Y bueno, si seguimos para arriba. Vamos. Y esto es todo de aquí abajo. Esto es todo de aquí abajo. Creo que no nos falta nada. Y así que vamos para arriba. Aquí pueden ver las escaleras. Ah, ahí hay un almacén, pero la verdad no quieren ver adentro. No, la verdad es que no quiero abrir porque no sé que tantas cosas van a venir encima. Podemos ver aquí que están las escaleras. Vamos a subirlas. Vamos a subirlas. Vamos a entrar primero al baño. Hay tres habitaciones. Bueno, dos habitaciones, pero vamos a entrar primero al baño. Mi amor, ¿tú puedes grabar? O sea, es que tú y los baños llevan bien. Yo aquí entro en este baño. También a seleccionar. A estar aquí siempre aquí. Sí, pero a mí como que estamos haciendo todo, pues tengo cosas. A eso lo pongo así también. Así reflexionando. Así reflexionando. Oye, qué guapo. A ver, pon una pose así de guapo en el baño. ¿Cómo? Una pose de guapo. Este baño ya es completo. Ya tiene la regalerilla. Y aquí como hace un calorón, siempre que nos queremos ahí lavar el pelo, están súper calientes el champú y todo eso. Ya, pues, este es el baño completo. Le van a poner mi baño. Y ahí... Saluda, saluda. Y ya, pues está muy bien, ¿verdad? Ya. Tu cuarto, tú, ciérralo, ciérralo. Así como que van a entrar. Cierra tu cuarto, ciérralo. ¿Cómo? Así. ¿Y aquí? Su cuarto. Esta es mi oficina. Es tu cuarto. Entonces, paso la media parte del tiempo. No, es que Charly, diles, tú duermes aquí y yo duermo allá. Sí. Aquí el piso me viene. Voy a ver aquí. Pues tengo aquí mi espejo. Estos cartas que no he tirado. Manejas. No las ha tirado, le he dicho como a mí es que las tire. Y el barco de planchar. Aquí están las... Las luces. Las luces de los videos. Este cuadro que no hayamos donde poner. Ese cuadro estaba bajo, pero como no quedaba, pues no lo subimos mejor, la neta. Esta cosa para ejercicio, que es de mi tía, que también no hayamos que hacer con ella. Y unas bolsas ahí. Y aquí está mi ropa, aquí. A ver. Aquí está, aquí bajo la mochila de la cámara, mis pantalones, y ahí tengo mi ropa. Ahí está mi molesta. La playa del barça, muy importante. Sí, ahí la puso al principio porque quería que la vieran. Y la parte más importante. Sí. ¿Dónde está abajo? Es aquí. Aquí. Este es mi espacio de trabajo. De hecho, esta silla, vean, la subí porque a veces Gris y yo no tienen otra silla. Y Gris y yo estamos platicando de que Gris viene a editar o viene a ver el video cuando lo termino. Pues aquí puse ese sillo. Ya sé, porque nunca tenía otra silla. Aquí está mi computadora. Pueden ver. Esta compu es, la verdad, está súper bien. Estoy súper encantado con ella porque me procesa los videos como en 5 minutos, 10 minutos. Y no tienen idea para una persona que edita videos, saber que tu compu donde estás editando la vas a tener en 10 minutos listo. Es como que, ¿sabes? No trabajas tan presionado. ¿Verdad que nos cambió la vida desde que tienes esta cosa mágica? Porque tenía aquí. Aquí era donde grabar. Trabajaba con esta antes y entonces esta me duraba de que 12 horas o 20 horas en procesar un video, imagínense, súper, súper mal. Y pues aquí está esta cosa que también estaba aquí, no sé qué. Esto la verdad ni siquiera lo he abierto yo nunca en la vida. O sea, aquí estaba y ni la hemos pelado, ¿verdad? Ahí está. Pero ella es rosita. Aquí está la cámara y pues aquí pueden ver teclado, el monitor y miren. Miren. Mira. Ella se llama Keila. Ahí dice. Recién Cocinados. Queremos recomendarles ese canal, neta que vayan a suscribirse a Recién Cocinados. Son unos amigos que la verdad son de este, son súper buena onda y tienen contenido bien padre. Súper padre. Neta que son de esos canales que dices, ¿por qué no tiene más suscriptores? ¿Por qué no crece más? Es porque yo digo que necesita una ayudadita. Así que vayan a suscribirse a Recién Cocinados. Ya les dijiste de qué se trata. Es que ellos, ¿haz de cuenta que están también recién casados o no sé cuántos años? Sí, se acaban de casar, hace poco. O sea, no sé cuánto tienen exactamente, pero se acaban de casar. Y todas las recetas de ellas son así como para personas que están recién casadas, por eso recién cocinados. Y un chorro de recetas bien buenas. De verdad, han pedido un chorro. Vayan a verlos. Y pues ahí está, ahí están, pueden ver sus recetillas. Esa salsa verde ya la hice. La salsa esa verde ya la hice, está bien buena. Pueden ver aquí mi teclado, pueden ver mi mouse que lo acabo de comprar. Este mouse perrón. Está bien freón este mouse. Y bueno, esta silla que vean está bien rota. Ya sé, no manches. Esta era de mis papás. Bueno, era mía de mis papás cuando yo vivía allá y me la traje porque no tenía otra. Pero pues sirve, cumple su función, ¿verdad? Oye, esto sí, pero ¿por qué a veces le pones una toalla? Y esto es chido, güey, aquí hay una toalla. ¿Por qué me estoy mirando calor? Porque no tiene aire este cuarto. Pero sí me pongo un abanico que ahorita está en el otro cuarto. Sí, es que a veces adentro yo que rompe una toalla así aquí. Pues porque me están mirando calor. Y bueno, seguimos con el otro cuarto. Aquí está un cesto. Aquí tiramos la basura. Es que no estamos cochinos, pero vamos a dividir la basura. No, esto es perro. Aquí tiramos la ropa sucia. Es que la verdad alguien nos los regaló como si fuera cesto de ropa. Entonces era uno de basura. Pero es que me dijo ella, oye, es que yo uso esto en mi casa para tirar la ropa, la ropa sucia. Y yo, ah, bueno, la verdad que saben que me encantó la idea. Está muy bien. Está bien padre porque está bien grande, pues, está bien espacioso. No sé, está barato, está parado. Así que úsenlo para tirar la ropa sucia. Y este ventanal, no dijiste. Ah, el ventanal, ese que está bien bonito. Así que no lo podemos abrir. No se puede abrir. Es muy caliente esta casa. Muy caliente. Muy caliente. Por eso que hemos prendido los aires. Y aquí. Esa es la recámara de Chris y Shalway. Y pues sales un tour, mi amor, por tu cuarto. Pues aquí estamos, mira. Ella se llama Chris. Él se llama Charlie. ¿Cómo? Y están bien guapos pintados. Es ser re twin viejo. Ya sé. No me entiendo. Pues aquí está el abanico. Y aquí está un espejo que se cayó y se rompió. Y no hemos ido a comprar otro. Ni modo. Ni modo, ni modo. Esta es una ventana. Y déjenme decirles que esta ventana. Está bien castrosisima. Castrosisima. Es de mi lado. Yo duermo de este lado. Charlie, duermo aquí y yo duermo en la cama. Y a mí me pega directamente en la cara. Todas las mañanas. Ya sé. Yo cuando estaba en mi casa, mi cuarto era súper oscuro. No tenía ni una ventana. Y la ventana era una pared. Y aquí todo el sol en la mañana. Ya no jugamos a espectador. El sol. El sol nos despierta así súper largo. Y ya pues esta es la cama. Esos muebles ya estaban aquí, pues. La cama también. Ya tenemos algo, mi amor. Tenemos colchas. Es nuestra colcha. Y ya la quemé. Ya la quemó de allá. Ya la quemé de acá. La secadora me la quemó. La secadora fue la culpable. Mígame cuál fue el error. Obviamente tenemos pensado a comprar otra, pues. Pero se me quemó. Pero no se ve. Aquí está. Y aquí está mi mueble. ¿Y qué tenemos aquí? Miren, aquí tengo todas estas cosas. Son puras recetas. ¿Recetas? Ahí está todo mi repertorio de recetas a todas las clases que he ido todos los cursos. Ahí está el secreto. Aquí hay oro. Oro de mis pastelitos. Oro. Aquí está para abrir la puerta. Este teléfono. ¿No se ve si lo abro? Sí, si lo pones. No, el otro lado de ahí. ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí se ve para afuera. Mira ahí se ve. Si alguien nos visita, ahí van a salir. Ahí se van a ver. Ahí está. Y pues aquí están mis cosas. Ajá. Y aquí está... No sé qué. ¿Sabes qué? No sé qué. No sé qué. Esto es lo mío. Tenemos un dólar. No. Esto es lo mío. Esto es mi lado. Vean lo que tengo. Miren, vean. Esto es mi lado. Qué buen cristiano. Y este es su lado. O sea, comparen, por favor. Su lado. Es obvio, es obvio. Mi lado y su lado. No, espérense. Hello. Qué ruego que usa el boco de gorila. Ey, lo uso como así para emergencias. El especial es este. Este yo te lo recuerdo. Esta foto es de hace años. Cuando... Veanlo. Sí, están los mismos ritos. Ya sé, no antes. Y yo le regalé este, un 14. Me hace que fue el primer 14 de febrero. El 14 de novio. Estamos hablando de hace como 6 años, más o menos. Y aquí está. Mira, espérate, ven. Miren, vean esta. Nos tomamos unas fotos en la boda. Veanlas. En el photo booth. Ajá. Selfie booth. Y aquí, esta fue en la boda de una prima del Charlie, de Carelli. Y esta, no sé si se acuerdan, cuando fuimos a una expo boda. Chéquense, aquí está. Hay video de eso. Cuando fuimos a la expo boda. Y el barco pirata. Ah, sí, el barco pirata. El enanito. Que estaba bien cura. Y ahí el Charlie. Ah, espérate, espérate. Concéntrense en esto. ¿Qué rollo con esa chancla? Espérate, faltó aquí algo. Ah. A lo mejor se van a volar un poquito de mí porque no tengo tantas bolsas. Nomás tengo estas, pero con esta es suficiente. Con esta hace cuenta que tengo 50 mil. Aquí están mis bolsas y esto que me regaló mi suegra. Como tu vayas cuando salgas del baño. Deja el Kili. Y pues, ¿qué más? Pues ya es todo. ¿Ya? ¿Sí? Ah, no, no, no. Ya, siéntate y nos despedimos. Y pues, esta es la casa de Gris y Charlie donde vivimos ahorita. La verdad es que estamos bien a gusto. Todo esto es nuevo para nosotros. Pues nunca habíamos, pues, vivido, pues, así solos. Está bien curado de repente, pues, dependiendo de ti y hacer todo como tú quieres. Tú pones tus reglas. Y tú creas hábitos como pareja. Y está bien padre, la verdad, casarse más que nada. Y me están hablando. Me están hablando de ti. Mi mamá. Y pues, espero y les haya gustado el videíto. Pues, está curado que, pues, que sepan, ¿no? O sea, no nomás vean los videos y digan, ah, pues, sabrá Dios, ¿dónde es eso? Ajá. O como lo graban, no sé. Sí, o dónde está. Pues, ya, pues, ya saben más o menos. O sí, sí. Vean, cuando vean lugares así de grabación de Gris y Charlie, o mis pastelitos. De hecho, aquí una vez grabamos. No sé si cuando fue hace mi esposo de maquilla. Aquí fue con este fondo. No sé si se acuerdan. Creo que fue el único, va, diferente. Sí. Por lo demás, son en la sala. Pero, pues, ya van a saber así de que, ah, mira, están en su cuarto. Ajá. Ah, mira, están en la sala. O están en la cocina o están en el patio. O que a veces grabamos Snapchat, pues, ya sé que, ah, ¿dónde estará eso? Pues, ya van a saber. Ya saben. Y, pues, si les gustó el video, ya saben, denle me gusta. Saben bien que nos apoyan muchísimo con sus me gusta, la verdad. Ustedes piensan que, ah, como un fan con pedir me gusta. No, pero, en serio, sí nos ayudan mucho con su me gusta. Así que denle me gusta al video. Y cumplimos su deseo porque, de verdad, mucho nos pedían que hiciéramos un house tour. Entonces, nos merecemos un like. Un like. Un like. ¿Qué te cuesta un like? Y, pues, es todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción del video. Ajá. Pero en especial este mes va a ser seguidnos en Twitter. Ah, ok. Para que vayan y nos sigan en Twitter. Yo no era en especial. Arroba. Twitch Charlie. Y. Arroba. Mis. Mis. Y un bajo pastelito. Que vayan y síganos ahí. Oigan, y también otra cosa hay que decir. Este, es que yo quiero decir que estoy muy feliz. ¿Por qué? Estoy muy feliz porque, no sé, la verdad, desde que de ahí, cuando nos casamos, pues, y es como que, ay, qué padre, ya es tu casa. Tú pones las cosas donde quieras, tú pones todo donde quieras, tú pones todo donde quieras. Tú pones lo que quieras. Cuando quieres limpiar, limpias. Y cuando, no, pues, no, dejas de ir socio, no pasa nada. Pero está bien, vi un padre, la verdad. Casarse y estar juntos, vivir juntos, está súper, súper padre. Es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Pues, muchas gracias por este video y nos vemos en el próximo video de Kiris y Charlie. Bye. Bye. Y vean ahí, es nuestro video más visto. Y vean ahí, es nuestro video más visto. Y vean ahí, es nuestro video más visto.